Alberto Suárez Cinda no tiene varita mágica ni es el Mesías, pero con su palabra de cardenal sí podrá sacar a Michoacán de la difícil situación que atraviesa, recalcó el obispo auxiliar Juan Espinosa Jiménez. Don Alberto no va a ser el Mesías y no trae en sus manos una varita mágica que va a cambiar, pero creo que sí podemos colaborar unidos con otras fuerzas de la sociedad, unidos con otros grupos, podemos unirnos más para poder buscar estrategias de cómo mejorar la situación aquí en Michoacán. En rueda de prensa dijo que el recién nombrado cardenal podrá pedir incluso colaboración de las Naciones Unidas para quitarle al Estado lo que catalogó como una lepra. Creo que como cardenal tendrá también su palabra mucho más peso a nivel nacional, será más escuchado, podremos a lo mejor no solamente denunciar, sino anunciar y pedir colaboración, pedir ayuda de otros lugares a nivel nacional y a lo mejor hasta a nivel internacional, por la palabra de un cardenal. El obispo auxiliar anunció que el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde, la iglesia realizará una diversidad de eventos en la avenida Madero frente a Catedral para recibir al nuevo cardenal Alberto Suárez Cinda con la presencia de miles de católicos. A las 4 va a ser un momento de animación, después a las 5 habrá unas palabras de bienvenida de una forma oficial por representantes de la sociedad civil y también por representantes de nuestra iglesia católica. A las 6 de la tarde tendremos la celebración de la Eucaristía, una Eucaristía también muy hermosa, primera Eucaristía presidida por el cardenal Alberto Suárez Cinda aquí en la Arquidiócesis de Morelia. Y terminaremos con una iluminación también que esperamos que sea especial y muy hermosa de la Catedral. El 14 de marzo el cardenal visitará Pascuaro, el 17 estará en La Piedad, el 27 en Salvatierra, Guanajuato. Para el 20 de abril estará en el municipio de Marabatío y cerrará su primer recorrido como cardenal en el municipio de Hidalgo el 22 de abril. Para Quasar TV, Sandra Sainz